¿Sabes qué? Me voy a dormir en un hotel. ¿Pero por qué si esta es tu casa? Bueno, me voy a ir a la playa unos días. ¿Por qué no te llevas a tu hermano? A mí ni me meten. Oye, aprovecha. Tu hermano te quiere llevar a ver el mar. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A ningún lado. ¿Te viviste con tus amigos? No. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Viste el Pumas América? No. ¿Te gusta el fútbol? No. ¡Date quieto, cabrón! ¡Date quieto! ¡Del Pumas América! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.